Que no, que me cuentas tío, claro que no Que si te digo, que existe de verdad Que si, que esos son chorradas Que pero que si que existe, que yo fui ahí y todo De puta madre chaval, te lo digo Lopetegui, el puto paraíso Venga, ven conmigo Vamos Lopetegui, para siempre Amigos, bienvenidos Lopetegui, para siempre Venga tío, ven conmigo Don't worry, be happy, be happy Come to Lopetegui Don't worry, be happy Come to Lopetegui Don't worry, be happy Be happy, come to Lopetegui Don't worry, be happy Lopetegui es un lugar según dice en imaginario Chungo de encontrar en el mapa o diccionario Puedes venir aquí, seas pobre o millonario No importa que seas el director o el becario El lugar puede estar en el globo o en cualquier parte Seguro hay uno también en el planeta Marte El amor es la ley, la amistad, nuestro arte Aquí es lo mejor para gozar y colocarte La gente del pueblo tiene mi tema como lema Si quieres ser feliz, vete pa' aquí, no hay problema Aquí siempre hace sol, el verano nunca muere El cielo es azul y la hierba es más verde Aquí desconocemos si el país está en crisis Aquí estoy feliz, igual que Kitty e Isis Los amigos ayudan, pues están para eso Yo te resumo hermano Lopetegui al paraíso Don't worry, be happy Lopetegui es de prontoたい Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video